Usted cuenta con el respaldo y servicio de American Express para resolver cualquier contratiempo. Por eso, le damos algunas recomendaciones para responder disputas y evitar contracargos. 1. Para recibir información acerca de sus disputas, le recomendamos estar registrado en Servicios en línea para establecimientos y tener activado el módulo de disputas. 2. Asegúrese de ingresar al menos una vez por semana. 2. Responda inmediatamente a los avisos enviados a su establecimiento. Siga las instrucciones y conserve copia de todos sus envíos. 3. Envíe toda la documentación requerida en la solicitud desde soporte e información adicional. 4. Guarde una copia del voucher como comprobante de su venta. 5. Tenga cuidado de no hacer cargos dobles al tarjeta viente. 6. Si descubre algún caso sospechoso, repórtalo a un asesor a American Express. Si también lo desea, puede contactarnos al 01800 501 9500 de lunes a viernes de 9 a 20 horas. Respalde su negocio con las recomendaciones anteriores y evite contracargos y disputas. Socios únicos de American Express. Le ayudamos a hacer crecer su negocio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!